Así que reciban salud de los hermanos de nuestra iglesia aquí en Tabernáculo Salén de este lugar de Cantarranas en Honduras y bueno agradecemos esta hermosa oportunidad Dios bendiga a mi hermano Erick, toda su congregación les enviamos un cordial saludo y un amoroso saludo para cada uno de ustedes esperando que la palabra pueda ser de bendición en esta noche y bueno de inmediato vamos a aprovechar el tiempo para ir a la palabra y quiero leer una escritura comenzando en el libro de los Efesios en el capítulo 1 del libro de Efesios y vamos a leer desde el verso 15 en el precioso nombre de el Señor y Salvador Jesucristo leeremos su palabra en esta noche la cual dice así por esta causa también yo habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús nuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no sólo en este siglo sino también en el venidero gloria Señor que Dios pueda bendecir la palabra su palabra en esta preciosa noche verdad y bueno hemos orado hemos estado desde el día que el hermano nos comunicó con nosotros verdad empezamos a orar pidiendo al Señor que nos pudiera dar algo verdad y poner una inspiración en nuestros corazones para poder dirigirnos ante ustedes y como les decía antes que estas palabras que vamos a hablar en esta noche puedan ayudarles y puedan edificarlos en la fe verdad y en el conocimiento del Hijo de Dios verdad así que Dios nos Dios nos dio esta escritura y de la cual queremos sacar algunas cosas que podemos verlo verlas aquí en esta en esta escritura verdad y quiero hablar de si podríamos decirle de algún tema como tema en esta noche verdad quiero hablar de el elemento sobrenatural la fe verdad el elemento sobrenatural la fe de ese en eso vamos a a basar nuestro nuestro pensamiento en esta noche verdad hablando de ese elemento sobrenatural el cual es la fe verdad y como dice si ustedes pueden verlo aquí en la escritura el apóstol Pablo en el versículo 17 dice perdón comenzando desde el 16 el apóstol Pablo dirigiéndose a esta iglesia y dirigiéndose a la iglesia efesiánica una iglesia muy espiritual una iglesia que había estaba muy posesionada en las escrituras y con un entendimiento espiritual este bastante alto Pablo se refiere a ellos se dirige a ellos y les dice en el verso 16 no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones oiga bien Pablo oraba por esa iglesia Pablo oraba por ellos oiga bien con el propósito dice Pablo para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo para que el Padre de gloria o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él esa era la oración de Pablo para esa iglesia para los santos de Éfeso dice Pablo no ceso dar gracias a Dios y orar por ustedes para que Dios le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él ¿verdad? eso era lo que Pablo oraba y pedía por esa iglesia para que Dios le diera el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación para que por medio de eso ellos pudieran conocer más a Dios ¿verdad? conocer más a Dios ¿verdad? así que ¿verdad? entonces hablando de de este tema en esta noche el elemento del elemento sobrenatural que es la fe ¿verdad? y en el mensaje fe es la sustancia el profeta dice que fe que fe es un elemento fe es un elemento sobrenatural ¿verdad? ¿por qué un elemento sobrenatural? ¿verdad? porque es algo que por medio de la fe nosotros podemos ver podemos entender podemos conocer cosas que la mente natural no puede ver que la mente natural no puede entender ¿verdad? que la mente humana la mente carnal no puede ver ¿verdad? y no puede percibir para eso es necesario tener este elemento sobrenatural que es la fe y es por medio de la fe que nosotros podemos percibir cosas ver cosas captar cosas entender cosas que la mente natural no puede no puede entonces por eso es que lo titulamos de esta manera el elemento sobrenatural ahora ¿qué es un elemento? ¿qué es un elemento? un elemento es un medio en el que vive un ser esa es la descripción de la palabra elemento elemento es un medio en el que vive un ser como por ejemplo el agua es el elemento en el que viven los peces ¿verdad? los peces necesitan agua para vivir y agua es un elemento si ese elemento le faltara a los peces ellos mueren no pueden vivir sin ese elemento que se llama agua y de la misma forma si aplicamos eso en lo espiritual hay un elemento por el cual subsisten los cristianos los hijos de Dios los creyentes y ese elemento se llama fe sin fe nosotros no podríamos subsistir si nos falta la fe morimos como el pez si le falta el agua muere de la misma manera el creyente el hijo de Dios si le falta la fe él se muere hablando de una muerte espiritual ¿verdad? por eso es que el creyente el verdadero hijo de Dios no puede vivir sin fe él necesita de ese elemento sobrenatural por eso es llamado elemento sobrenatural porque es un elemento que nos ayuda a vivir en una atmósfera diferente a la que viven los demás seres humanos los seres humanos vivimos como humanos como personas como hombres naturales de la tierra vivimos en una atmósfera terrenal secular ¿verdad? pero el el creyente Dios le ha dado la fe dice el profeta que la fe es como el sexto sentido que Dios nos ha dado para que verdad que por medio de él podamos vivir una vida diferente a la que viven las demás personas aquí en la tierra es por medio de la fe o sea por medio de ese sexto sentido que nosotros podemos vivir y podemos agradar a Dios ¿verdad? es más la biblia en el libro de Hebreos allá en el capítulo 11 nos menciona y nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios entonces sin fe es imposible que usted pueda servir a Dios sin fe es imposible que que podamos agradar a Dios entonces se requiere se necesita como el pez necesita el agua el creyente el Hijo de Dios necesita fe ese elemento sobrenatural para poder vivir una vida diferente a la que viven las demás personas en esta tierra en una atmósfera diferente en una dimensión diferente ¿verdad? entonces fe es ese elemento es el elemento sobrenatural en el que vivimos los hijos de Dios y también el profeta nos menciona y el profeta dice que fe es revelación ¿verdad? es igual fe es una revelación fe es revelación y y revelación es la es la dinámica que hace mover la mecánica vean ustedes fe dice profeta es revelación y revelación es la dinámica que hace mover la mecánica ¿verdad? por eso es que es importante la fe ¿verdad? como la como 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 recibir la revelación de la palabra porque es por medio de la fe o de la revelación de la palabra que la iglesia del Dios viviente se está moviendo y está caminando en una atmósfera diferente en una esfera sobrenatural en un ambiente diferente ¿verdad? pero si si no tenemos esa fe si no tenemos esa revelación entonces hermano no 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 podríamos servir no podríamos agradar a Dios ¿verdad? así que así que los hijos de Dios vivimos por fe los hijos de Dios andamos por fe caminamos por fe este y hemos sido enseñados a vivir en esa dimensión en esa atmósfera en esa esfera sobrenatural ¿verdad? eso es lo que eso es lo que hace la diferencia entre entre los hijos de Dios y y las demás personas eso es lo que hace la diferencia entre la novia de Cristo y las demás denominaciones las demás iglesias porque hay algo que Dios le ha dado a la novia que las demás no lo tienen lo que la novia tiene es revelación ¿verdad? algo que le hace falta a las demás iglesias al sistema denominacional al catolicismo ellos no tienen la misma fe la misma revelación que Dios le ha dado a la novia por eso es que usted puede ver y captar que la vida de un creyente de un de un miembro de la novia de Jesucristo es una vida más elevada a la de una a la de un denominacional a la de a la de una persona natural allá en el mundo ¿verdad? es una vida diferente una forma diferente de vivir de hablar de vestir caminar de tratar a las demás personas ¿verdad? ¿por qué? ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿qué es lo que hace la diferencia? lo que hace la diferencia es la revelación de la palabra es la fe que Dios nos ha dado es la revelación que Dios nos ha dado eso es lo que hace la diferencia entre nosotros y las demás personas ¿verdad? porque estamos en el mismo estamos en los mismos cuerpos ¿verdad? cuerpos de pecado cuerpos concebidos en maldad y venimos al mundo en estas condiciones ¿verdad? pero pero por medio de la revelación de este mensaje por medio de la revelación de la palabra de un mensaje profético que Dios nos ha revelado para el tiempo final y ese mensaje la revelación de este mensaje es lo que nos ha separado y nos ha apartado y nos hace vivir de una forma diferente a como viven las demás personas en esta tierra ¿verdad? entonces ese ese elemento sobrenatural es algo que es dado solamente a los hijos e hijas de Dios Dios lo reservó exclusivamente para sus hijos ¿verdad? Dios hermano tenía guardado esto como un misterio ¿verdad? y esos misterios estaban guardados según nos habla Pablo en el libro de Efesios es el misterio que Dios dice Pablo aquí ¿verdad? como dice Pablo vamos a verlo por aquí lo estaba viendo y dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo oiga bien Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad era un misterio que había estado oculto como lo dice Pablo también en el libro de Colosenses el misterio que había estado oculto a través de los siglos y las edades pero que ahora Dios lo ha dado a conocer a su santo ¿verdad? entonces ¿cómo? ¿cómo es que Dios nos ha dado a conocer ese misterio? ¿y qué? hermano ¿verdad? ese misterio Dios lo ha revelado y Dios lo ha traído a nuestros corazones a nuestro entendimiento a nuestra vida es por medio de la revelación es la revelación ¿verdad? eso fue lo que el apóstol Pedro recibió aquel día ¿verdad? por eso es que este cuando Jesucristo estaba ahí reunido con sus discípulos y y Jesucristo hizo que a pregunta y le dijo ¿qué dicen los hijos de ¿qué dicen los los hombres? ¿qué es el hijo de Dios? ¿qué dicen ellos? ¿qué dicen ellos acerca de mí? ¿qué opinión tienen ellos acerca de quién soy yo? y y ellos comenzaron a hablar y a decir bueno algunos dicen que tú eres Jeremías Elías que tú eres alguno de los profetas pero luego él cambió la pregunta y se dirigió a ellos y les dijo ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? y Pedro inmediatamente levantó se levantó y digo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente oh hermano ¿qué era eso? ¿por qué? ¿qué fue lo que que hizo a Pedro expresar esa esa eso 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 tan maravilloso eso fue el elemento sobrenatural que había bajado el corazón del apóstol Pedro el cual le permitió ver diferente a como los demás miraban y Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente Jesucristo le dijo bienaventurado eres tú Simón hijo de Gona porque eso que tú acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre pero mi padre que está en los cielos él te lo ha revelado oh hermano ¿verdad? los demás allá afuera decían cualquier cosa inclusive algunos hasta dijeron que él era un belsebú ¿verdad? lo trataron como belsebú vean ustedes lo que puede hacer una persona sin revelación sin ese elemento sobrenatural hermano una persona sin la revelación de la palabra puede blasfemar contra Dios puede blasfemar aún contra este mensaje que te dio ¿verdad? pero Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente oh hermano ¿verdad? entonces para que ustedes vean que importante es tener ese elemento sobrenatural en nuestra vida porque es a través de ese elemento que se llama fe que nosotros podemos ver y entender cosas que la mente humana que la mente natural no puede percibir ¿verdad? no puede entender entonces ¿verdad? Dios nos ha dado y nos ha dejado ese elemento sobrenatural y como les decía es algo exclusivo para los hijos de Dios eso Dios lo reservó hermano y lo dejó reservado solo para sus hijos porque Dios sabía hermano Dios sabía que él tenía que revelar su palabra a un pueblo que él había ordenado para vida eterna a un pueblo que él había escogido de antemano él lo había predestinado él nos había ordenado para esto para recibir su palabra en esta edad para recibir este glorioso mensaje para creer en que Dios envió un profeta a la tierra en esta última edad y que hermanos nosotros hemos sido hermanos beneficiarios de todo este programa de Dios como él pensó en nosotros y él nos ordenó y nos prestinó como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios desde antes de la fundación del mundo él nos ordenó y nos prestinó entonces era algo que Dios tenía preparado para darnos a nosotros y Dios nos ha dado esa fe que es por esa fe que nosotros creemos esta palabra es por esa fe que nosotros creemos este mensaje es por esa fe la que es esa fe la que nos hace obedecer la palabra es la fe la que nos hace obedecer su palabra por eso sin fe es imposible agradar a Dios verdad entonces es ese elemento sobrenatural que Dios le ha dado a su pueblo Dios le ha dado a su novia para que por medio de eso podamos vivir una vida y agradar a Dios y y ser obediente a la palabra porque Dios está demandando para este día obediencia total a la palabra el mensajero dice el mensaje la señal que es obediencia es la obediencia total a la palabra la que nos da la que nos dará derecho a la señal obediencia total a la palabra la que nos dará derecho al Espíritu Santo amén y cómo pero cómo podemos obedecer la palabra sólo por medio de la fe amén por eso por eso los discípulos dijeron señor aumenta la fe danos más fe hermanos lo que nosotros necesitamos cada día es más de la fe de Dios en nuestros corazones lo que la iglesia necesita en este día es más revelación es más de esa fe de Dios abundando que esa fe de Dios abunda en nuestros corazones porque eso es lo que nos llevará a la obediencia a la palabra aleluya ¿verdad? entonces verdad es algo maravilloso poder ver estas cosas y ¿saben qué? el diablo sabía eso y el diablo lo sabe el diablo sabe que dice el profeta el diablo sabe que cuando si la iglesia recibe fe él está vencido él está derrotado no hay nada que pueda hacer en contra de eso él no podrá hacer nada en contra de un creyente o en contra de una iglesia que tenga la revelación de la palabra entonces el diablo sabe el diablo sabía esto desde el principio cuando Adán y Eva allá en el principio estaban en aquel lugar que Dios había preparado para ellos y ahí estaba Adán y Eva en el Edén Dios los había colocado ahí cuando Dios hermano creó todas las cosas y y verdad y hizo aquel lugar hermoso para que sus hijos moraran ahí en ese lugar y ahí colocó Adán y Eva ahora Adán y Eva vivieron en aquel lugar en esa atmósfera en esa dimensión era esa era la vida de Adán y Eva antes de la caída era una vida diferente a la que nosotros tenemos que vivir en esta tierra era otra atmósfera era otra otro ambiente donde no había donde no había muerte donde no había guerra donde no había enfermedad dice el profeta no había necesidad de un cementerio no había necesidad de una ambulancia no había necesidad de un hospital esa era una vida perfecta y Adán y Eva tuvieron la oportunidad de vivir en esas condiciones verdad y ellos tenían la revelación de la palabra porque estaban en esa en esas condiciones diferentes a las que nosotros nos tocó que nacer en esta tierra Adán y Eva estaban ahí y ellos tenían acceso dice la Biblia al árbol de la vida al árbol de la vida que era Jesucristo el árbol de la vida que representa la palabra de Dios Cristo mismo como la palabra ellos tenían dice el profeta que Dios podía hablar con Adán Dios descendía y hablaba con él o sea eso mostrándonos como en qué condiciones vivía Adán antes de la caída verdad y tenía acceso Adán a la revelación a los misterios de Dios Adán conocía y entendía y podía tener acceso a los misterios de Dios a la revelación de la palabra ellos estaban sus ojos estaban abiertos a los misterios a la revelación a conocer a la por eso es que ellos vivían vivían por por la obediencia a la palabra esa esa es la razón por la cual Dios dijo verdad de todo árbol pueden comer pero del árbol de la ciencia del bien y el mal nunca coman porque el día que prueben de él entonces morirán amén verdad entonces verdad ellos hermano ellos lo que Dios demandaba lo que Dios demandaba de Adán y Eva era obediencia a su palabra mientras ellos mientras ellos se mantuvieron obedeciendo la palabra entonces ellos tenían comunión con Dios tenían compañerismo con Dios pero hermano el día que ellos desobedecieron no una gran parte sino que un pequeño porcentaje de la palabra entonces a ellos les faltó fe verdad porque la serpiente sabía eso la serpiente hermano era astuta dice la Biblia y dice el profeta aquí en este mensaje quiero leer algo de este mensaje que la serpiente sabía que hermano que verdad el día que ellos probaran del árbol de la ciencia del bien y el mal entonces hermano todo sería diferente dice el profeta en este mensaje sabiduría contra fe dice un razonamiento razonando Dios es demasiado bueno Dios es demasiado misericordioso él te ama demasiado ustedes escuchan a ese mismo diablo hoy diciendo Dios es demasiado bueno para hacer esto Dios no hará esto Dios no te castigará él hará pero él hará exactamente lo que su palabra dijo que él haría amén ciertamente dijo la serpiente no moriréis ven lo que él estaba tratando de hacer con Eva llevándola a ella a que razonara con él el minuto que usted razona la palabra de Dios entonces usted está perdiendo su fe oiga bien el diablo lo que quería hacer allá era que Adán y Eva perdieran la fe perdieran ese elemento sobrenatural que Dios les había dado a ellos para vivir una vida digna una vida más elevada una vida más alta en aquel lugar tan hermoso pero Satanás sabía que si él lograba que Adán y Eva perdieran la fe entonces él podía hacer hermano muchas cosas en contra de ello entonces dice aquí el minuto que usted razona la palabra de Dios entonces usted está perdiendo la fe ve no diga no diga si nos si nos puede que que sea si dice nos puede que sea así quédese del todo con ella ve Eva abordó la situación correctamente pero ella le prestó atención a los razonamientos hay tanta gente hoy que tiene el conocimiento correcto que sabe que esta palabra debe ser la palabra de Dios es la palabra de Dios pero ellos se paran y permiten que algún estudiante de un seminario los saque con razonamiento apartándolo del Espíritu Santo apartándolo de las cosas de Dios y metiendo y metiendo esos razonamientos pero nosotros tenemos que aprender a derribar esos razonamientos ven lo que fue su razonamiento la llevaron a concluir que lo que la serpiente le estaba diciendo era lo correcto aleluya entonces para hacer que uno alcance conocimiento para alcanzar la sabiduría ven lo que era Satanás presentando ofreciéndole conocimiento era contrario a la palabra para hacerlo para hacerlos sabios y dice la Biblia y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces se cocieron hojas de higuera y se hicieron delantales ahora que le dio inicio a eso saben que fue el razonar ven la fe no tiene razonamiento usted no razona en lo absoluto usted cree cuando se ha orado por usted y usted ha aceptado la palabra de Dios para sanidad no razone de acuerdo a lo que usted siente no se ponga a razonar con ninguna otra cosa en eso no hay razonamiento Dios lo dijo y eso lo concluye aleluya entonces vean ustedes Dios Adán y Eva vivían en aquel lugar vivían por la fe que Dios les había dado vivían hermanos en esa en ese ambiente en esa atmósfera y vivían ellos tenían toda la revelación de la palabra toda la fe en sus corazones pero la serpiente hermano verdad hizo que ellos razonaran la palabra y cuando ellos razonaron la palabra entonces ellos les estaba quitando la fe que Dios les había dado y es lo mismo que la serpiente que Satanás está haciendo en este día verdad por eso dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos y cuáles ojos los ojos los ojos naturales de Adán y Eva se abrieron para conocer el bien y el mar para conocer y a través de eso ellos pudieron comenzar a conocer lo que era la ciencia de este mundo verdad el por medio del razonamiento y bueno eso eso hermano verdad causó todo este 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 caos que tenemos en el mundo hoy verdad así lo dice el profeta hasta que Satanás cambió eso cambió la fe que ellos tenían por el razonamiento por sabiduría verdad y esa es la razón por la cual nosotros tuvimos que nacer en estos cuerpos de pecado y por cuanto nacimos en estos cuerpos de pecado nacimos cegados a las cosas celestiales si ustedes ve hermanos nosotros no sabíamos nada no entendíamos no conocíamos nada de este de esta vida que Dios nos ha dado del evangelio ni siquiera nada acerca de este mensaje verdad nacimos en este mundo nacimos en esta tierra y nacimos nada más como hombres naturales conociendo el bien el mal nuestros ojos estaban abiertos a la sabiduría de este mundo al conocimiento de este mundo hermano pero pero para poder conocer la la sabiduría de Dios para poder entender los misterios de Dios para poder captar la palabra la revelación de la palabra nosotros no podíamos hacerlo con nuestros sentidos naturales con nuestra mente natural se necesitaba recibir esa fe de Dios en nuestros corazones necesitamos recibir la revelación de la palabra y es por medio de eso que nosotros hemos venido y hemos llegado al conocimiento de la verdad porque antes de que recibiéramos la revelación nuestros ojos estaban cegados caminábamos allá en el mundo haciendo lo malo haciendo el practicando el pecado caminamos oh hermano por muchos años yo caminé allá en el mundo en los días de mi juventud allá sin saber que yo un día iba a conocer este mensaje sin saber que yo un día iba a estar hermano verdad cargo de un grupo como 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 ministro como un predicador de la palabra que yo no sabía yo no conocía nada de esto yo yo miraba a otras personas ir a la iglesia venir pero yo no sabía nada ¿por qué? porque nuestro porque mis ojos estaban cegados porque desde el día en que nacimos nuestros ojos venían cegados a a a estas cosas a estos misterios de Dios ¿verdad? solo nuestros ojos fueron abiertos para conocer el bien y el mal esa es la razón por la cual hermano el humano el ser humano el niño cuando él nace a medida que él va creciendo ¿verdad? este ese ese conocimiento su mente se va despertando y él va haciendo lo malo y comienza a practicar las cosas malas ¿verdad? porque vivimos nacimos en un cuerpo en un cuerpo que que venía cegado venía velado para conocer este la 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 revelación de la palabra entonces hermanos si estamos aquí en esta noche si hemos conocido este mensaje si hemos recibido esta palabra y si hoy nosotros somos miembros de de la novia de Jesucristo no es no es por nuestros méritos es la pura gracia de Dios que él pensó en nosotros y nos predestinó y nos ordenó desde antes de la fundación del mundo y ahí hubo un día que Dios hermanos abrió los ojos de nuestro entendimiento porque los ojos nuestros estaban cegados ¿verdad? Dios tuvo que abrir esos ojos para que nosotros tuviéramos hermanos la revelación de la palabra ¿verdad? pues esa es la razón por la cual muchas veces hay muchas personas y yo creo que a la mayoría de nosotros nos ha tocado eso nos ha pasado eso y de repente tenemos un amigo un familiar a quien nosotros lo evangelizamos le hablamos lo invitamos le explicamos acerca de este mensaje le hablamos de esta palabra de este mensaje glorioso que Dios nos ha dado pero ellos no entienden no comprenden no lo captan algunos se enojan incluso y bueno hermano ¿por qué? porque los ojos del hombre natural están cegados para esto esa es la razón por la cual se necesita la fe de Dios en nuestros corazones la fe de Dios es ese elemento sobrenatural que nos permite ver cosas que un hombre natural no puede ver dice Pablo aquí y lo vuelvo a repetir para que Dios el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él esa es la oración que Pablo estaba haciendo por esa iglesia para que Dios le diera espíritu de sabiduría ¿de qué sabiduría? de la sabiduría de Dios y que le dé la revelación dice en el conocimiento de Él y alumbrando los ojos del entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos vean lo que Pablo estaba pidiendo que Dios alumbrara los ojos de su entendimiento y verdad hermanos esa es la oración que nosotros debemos de hacer por esas personas pedirle a Dios que alumbre los ojos del entendimiento de nuestros amigos de nuestros hijos que aún no han llegado al conocimiento de esta palabra verdad hermanos nosotros porque este mensaje no se recibe por fuerza se recibe por fe se recibe por revelación verdad esto hermano para que alguien pueda captar esto que usted ha captado Dios tiene que revelárselo en su corazón es de la única manera como podemos recibir verdad este misterio que Dios nos ha permitido conocer a nosotros verdad entonces nuestros ojos estaban cerrados por eso es que necesitamos ese elemento sobrenatural para que por medio de eso pudiéramos tener acceso a esos misterios de Dios hoy necesitamos la revelación de la palabra para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento esa esa es esa fe o revelación la que nos permitirá vivir en esa dimensión sobrenatural verdad es esa fe es esa revelación la que nos va a permitir vivir en esa atmósfera en esa en esa dimensión sobrenatural que hizo Satanás cuando logró hacer que Eva hermano verdad descreyera un poquito de la palabra le quitó la revelación de la palabra lo que Satanás hizo con Adán y Eva fue quitarles la fe quitarles la fe quitarles la revelación de la palabra y cuando Satanás logró hacer eso ellos Adán y Eva cayeron de ese nivel en el que Dios los tenía de esa vida la que Dios les había dado una vida donde no había necesidad de 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 sufrir donde no había muerte donde no había cansancio donde no había enfermedad donde había amor puro amor perfecto pero Satanás cuando Satanás logró quitarles esa fe que Dios les había dado entonces vemos a Adán y a Eva saliendo de ese lugar Dios tuvo que sacarlos de ahí ellos fueron expulsados de ese lugar y salieron de ese lugar hermoso que Dios les había dado de ese lugar sublime en el que Dios los tenía viviendo y tuvieron que salir a un mundo a un mundo a vivir en un reino natural en un mundo natural donde Adán y Eva comenzaron a sentir cansancio comenzaron a sentir dolor de cabeza las primeras canas los primeros dolores comenzaron a aparecer y con el sudor de su frente tenía que ahora alimentar a sus filhos y con dolores en sus prenieces ahora la mujer tenía que dar a luz a sus hijos oh hermanos eso es lo que Satanás logró hacer cuando Satanás les quitó la fe que Dios le había dado a ellos entonces ellos caeron en esa condición ahora que es lo que Dios está haciendo con nosotros hoy diferente a lo que le pasó a Adán y a Eva allá porque Satanás les quitó la fe y ellos cayeron pero lo que Dios está haciendo con nosotros es dándonos esa fe es revelándonos su palabra es hermanos dándonos esa fe por eso es que cuando nosotros dice el profeta cuando la iglesia pueda captar el misterio y reciba la revelación total de la palabra ella llegará a ser un ejército convencido ella llegará a tener un poder hermano ella llegará a ese mismo lugar hermano la falta de fe fue la que sacó a Adán y a Eva de ese lugar y es la fe de esta edad es la fe de este mensaje es la revelación de Dios en nuestros corazones la que nos está permitiendo a nosotros regresar al lugar de donde Adán y Eva salieron aleluya entonces vean hermano para que ustedes vean en esta noche qué maravilloso es lo que Dios ha hecho y y cuán importante es hermano que Dios cada día nos aumente la fe porque es la la fe es el elemento por medio del cual nosotros podemos agradar a Dios es por medio de la fe que nosotros servimos a Dios usted puede tener un creyente en su iglesia pero si él no tiene la fe suficiente él no sirve a Dios él no no agrada a Dios verdad entonces es la fe la que nos hace abandonar el mundo es la fe la que nos es la revelación de la palabra la que nos permitió un día dejar el mundo dejar esa vida tan baja que teníamos allá en los vicios en el pecado muchos en el adulterio en la fornicación viviendo bajo la lascivia del mundo el pecado allá afuera es una vida baja las hermanas mal vestidas nosotros los hombres mal vestidos en los vicios haciendo el pecado haciendo lo malo pero cuando la revelación de Dios bajó en nuestros corazones eso nos permitió ver las cosas desde otro punto de vista de una manera diferente y es la revelación de Dios en nuestros corazones la que nos sacó de esa vida y nos está colocando en una vida en otra atmósfera en otro nivel de vida en otro tipo de vida en otra dimensión ahí es a donde Dios nos está llevando a través de ese elemento sobrenatural fue la revelación de la palabra la que nos la que nos permitió abandonar dejar las cosas que estábamos haciendo allá por eso es que a nosotros nunca nos debe de faltar la fe nunca nos debe de faltar la revelación de la palabra en nuestros corazones porque el día que perdamos la fe nos hundimos el día que perdamos la fe la revelación de la palabra hermano entonces vamos a morir el día que Adán y Eva perdieron esa revelación perdieron esa fe comenzaron a morir y eso es lo que pasa hermano nosotros necesitamos mantener esa fe de Dios en nuestros corazones y eso es lo que nos va a permitir vivir una vida que agrade a Dios pero el día que usted sienta que va perdiendo su fe entonces usted debe preocuparse usted debe buscar más de Dios usted debe orar más usted debe consagrar su vida más a Dios lo que lo que al apóstol Pedro le faltó un día fue la fe cuando él andaba en la barca allá en el mar y miró Jesucristo venía caminando por sobre las aguas y de repente se acercó donde ellos estaban y Pedro lo vio y Pedro le dijo señor yo quiero caminar como tú andas caminando sobre las aguas y Jesucristo le dijo ven bájate de esa barca y camina conmigo ahora lo que Jesucristo estaba haciendo cuando él estaba caminando sobre las aguas que era algo sobrenatural y Pedro tuvo fe para hacer lo que Jesucristo estaba haciendo la fe el nivel de fe en el corazón de Pedro estaba tan alto que él decidió bajarse de la barca poner sus pies sobre las aguas y comenzar a caminar y Pedro comenzó a caminar por fe en un en un en una atmósfera sobrenatural y él caminó y comenzó a caminar pero cuando comenzó a ver que el mar se agitaba y las olas comenzaban a agitarse entonces su fe fue menguando su fe disminuyó y a medida de que la fe bajó en el corazón de él él se comenzó a hundir cuando él perdió la fe él se hundió y él estaba con el agua hasta el cuello ahogándose y él dijo señor sálvame que perezco oh Jesucristo lo tomó de la mano y lo levantó y le digo hombre de poca fe le faltó la fe entonces vean ustedes porque es importante hermano que para poder nosotros caminar en una vida sobrenatural se necesita la fe Pedro caminó por un tiempo sobre las aguas y eso que eso ningún hombre puede caminar sobre las aguas a menos que sea algo sobrenatural verdad pero Pedro siendo un hombre siendo un humano un hombre natural caminó sobre las aguas como Jesús lo hizo y porque lo hizo por la fe que él tenía pero cuando esa fe le faltó él se hundió entonces verdad hermano que nunca nos falte la fe porque el día que la fe la revelación comience a menguar en nuestros corazones nos vamos a comenzar a hundir el día que Adán y Eva perdieron la fe comenzaron a morir y esa es la razón por la cual muchos creyentes de nuestra iglesia comienzan a morir es porque van perdiendo la fe la fe que es elemento sobrenatural que nos ayuda a vivir en una vida que a Dios le agrada en una atmósfera diferente en un ambiente diferente en una vida agradable para Dios así que estas han sido verdad mis cortas palabras en esta noche verdad tenemos pues algo de otras anotaciones al punto es aquí pero verdad vamos a a dejarlo por ahí en esta noche y esperando pues que que estas palabras este puedan ayudar y puedan ser de bendición en sus vidas verdad la fe es el elemento sobrenatural la revelación dice el profeta fe es revelación y revelación es la dinámica que hace mover la mecánica saben ustedes que que nosotros dice el profeta en el mensaje ha salido el sol tenemos toda la mecánica necesaria pero lo que nos hace falta dice el profeta es recibir esa dinámica y es la es la revelación la que hace explotar esa dinámica en nuestra vida cuando usted recibe algo que Dios se lo revela en su corazón esa es como una explosión dentro de usted que lo hace decirle amén a la palabra que lo hace moverse que le hace servir a Dios y caminar en una vida digna de este evangelio así que vamos a tener unas cortas palabras de oración en esta noche y darle gracias a Dios por por este este tema estas palabras que él nos ha ha hablado en esta noche vamos a orar glorioso padre celestial damos gracias damos gracias señores esta noche porque tú nos has permitido señor este tiempo para poder dirigirnos ante nuestros hermanos señor esa audiencia invisible padre pero que ellos están ahí atentos han estado atentos a tu palabra en esta noche padre oh Dios amado te ruego que tú bendigas esos corazones señor que tú aumentes la fe de tu pueblo padre porque sabemos que estamos viviendo en medio de una generación malvada y perversa estamos viviendo en la edad una edad llena de oscuridad religiosa en una edad tan pecaminosa padre nos ha tocado vivir en este en este día en estas en estas atmósferas de pecado de maldad porque tinieblas han cubierto la faz de la tierra pero Dios sobre nosotros ha nacido tu luz y cuál es la luz es la revelación de este mensaje que tú has enviado a la tierra para que tus hijos puedan recibirlo en este día final en esta edad final padre tú has enviado un mensaje glorioso a esta tierra a través de la boca de un ángel mensajero padre y esta es la luz del atardecer que tus hijos tenían que recibir y este mensaje tenía que ser revelado a sus corazones padre oh gracias señor gracias padre necesitamos que tú puedas darnos más fe en esta noche padre y aumentarnos cada día más esa fe para que por medio de esa fe podamos servirte a ti podamos agradarte a ti padre oh en esta noche preciosa yo ruego y oro por cada hermano donde quiera que ellos se encuentren ahí en sus hogares en sus casas y juntos padre han escuchado tu palabra en cualquier lugar padre donde ha llegado esta transmisión esta noche oramos señor por cada uno de ellos padre y que tú seas amado Dios bendiciendo sus corazones bendiciendo cada vida cada familia cada hogar bendiciendo el ministerio padre nuestro precioso hermano Eric su familia su esposa sus hijas y ese precioso ministerio que tú has puesto lo has puesto a cargo de él padre oramos para que ellos puedan seguir creciendo cada día en el conocimiento de Dios en la revelación de tu palabra porque es la revelación de tu palabra la que nos va a regresar de nuevo al lugar que Adán y Eva tuvieron que dejar aquel día gracias te damos amado Dios en esta noche por estas palabras que tú has puesto en mi corazón para dirigirnos ante tu pueblo padre en el glorioso nombre de tu amado hijo entregamos en tus manos este servicio para tu honra y para tu gloria gracias Señor amén y amén gloria al Señor bueno hermanos Dios les bendiga en esta noche y bueno de nuevo agradecer la oportunidad que se nos ha presentado y esperando que estas palabras puedan ser de una ayuda para sus vidas espirituales así que de mi parte verdad les amamos mucho en el Señor quizás no les conozcamos de una manera este este como les digo personal pero pero en el espíritu sentimos ese amor para cada uno de ustedes como miembros de la novia del Señor Jesucristo así que muchas saludes de mi parte de mi familia y de todos los hermanitos aquí en este lugar y que el Señor Jesucristo le bendiga ¡Gracias!